Importantísimo Fuerte el batazo de hit por la raya de tercera base Viene anotando una carrera Ahí va la estampida taurina Viene otra Y llegó hasta la segunda el bateador Rubén Sosa Con un doble La fuerza está en los toros Doblete y Gueral Salami super especial y Gueral Más carne, menos grasa y menos sal Con la calidad del central romana Van reservas El banco de los dominicanos Donde acumulas puntos al utilizar Tus tarjetas de crédito y débito Van reservas No se paró nunca un batazo